Desde el pasado 10 de julio, personal de la Secretaría Regional Ministerial de Salud está abocado a vigilar las condiciones ambientales en el poblado de La Tirana. Así lo dio a conocer el Ceremi de Salud Dr. Antonio Marino durante un recorrido en terreno en el que explicó las labores desarrolladas durante estos días, destacando que mediante la fiscalización y la promoción de la salud se otorga mayor seguridad a los miles de peregrinos que asisten a esta cita religiosa. Dentro de las áreas de fiscalización se encuentran el control de alimentos y el saneamiento básico que implica la inspección de viviendas y campings públicos. Tenemos un control sobre alimento y saneamiento básico, todo lo que tiene que ver con el agua potable, alcantarillado, agua servida, control de alimentos, se han autorizado alrededor de 250 locales, se han hecho 400 fiscalizaciones, hay importantes decomisos, importantes decomisos sobre todos los productos carnios, alrededor de 400 kilos de productos carnios que han sido al estado mal estado. En general estamos preocupados porque las condiciones no han sido buenas hasta este momento. Las condiciones de habitabilidad de La Tirana se ven considerablemente modificadas con las festividades debido al incremento de la población, razón por la cual la labor de la Ceremia de Salud concluye varios días después de finalizada la fiesta. Esto termina después de varios días que finaliza la fiesta misma, porque tenemos que también asegurarnos que este pueblo quede absolutamente en buenas condiciones sanitarias, limpio, para que su gente, que normalmente son alrededor de 600 personas, puedan tener una buena calidad de vida. Otro aspecto importante fue la distribución de material educativo con recomendaciones orientadas a generar estilos de vida saludables. Marino destacó que este año, junto con desarrollar la promoción para prevenir enfermedades entéricas y respiratorias, se hizo hincapié en la prevención de accidentes de tránsito.